Estoy tratando de encontrarte En mi mente navegué Pero es difícil alcanzarte En mi mente me quedé ¿A dónde van las almas? ¿En qué planeta habitarán? Dame tus ordenadas Quiero verte caminar ¿En qué planeta habitarán? Y se fue saltando Entre los rayos de sol Mientras cantaba Que dejaba esta prisión Mientras gritaba Que dejaba esta prisión Mientras cantaba Mientras cantaba Mientras cantaba Mientras cantaba Mientras cantaba